Si el Consejo Nacional Electoral, si hipotéticamente ustedes acordaran que van a poner los centros de votación y que van a darles las máquinas, ¿cómo vamos a preservar la data? Que es la preocupación del venezolano común, porque no quiere que exista una lista de TASCON 2. Cuando se tomó toda esa data, se identificó a quienes participaban en procesos opositores y con la lista TASCON se despidió de todo lo que tenía que ver con empleos públicos a los venezolanos. ¿Cómo garantizamos la data? Claro, pero fíjense, allí todos los técnicos están de acuerdo en que si se usaren, si se llegaran a usar las máquinas, tendría que ser reconfigurándolas para que no exista captagüeya ni ningún procedimiento de identificación del elector que quede en la máquina. Es decir, la máquina sería, hay quienes lo han, para decirlo de manera simple, han dicho, sería como una sumadora, pero no habría ningún mecanismo de captación de la identidad. La identidad la va a controlar, en todo caso, la Comisión Nacional de Primaria y nosotros tenemos en nuestro reglamento establecidos deberes muy claros. Tenemos que disponer, hacer la disposición final del material electoral. Allí no hay negociación de ningún tipo posible y nosotros estamos ahora en ninguna negociación. Nosotros estamos definiendo la primaria. Ahora bien, si en esa definición de la primaria nosotros encontramos que los centros de votación son importantes, como ya lo hemos identificado, nos permite estar en la diversidad social de Venezuela, no solo, digamos, en las plazas, de las urbanizaciones, de clase media, clase alta, sino nos permite estar allí, pero estar también en zonas populares, estar en zonas urbanas y en zonas rurales, con condiciones de seguridad mejores para que la gente pueda ejercer el voto, con mayor proximidad, con mayor proximidad al elector. Eso es algo bueno. Entonces, todo el mundo lo reconoce como bueno. Nosotros estamos tratando de lograrlo. ¿Qué va a ocurrir allí, en el centro de votación? Bueno, eso está todavía en debate, pero lo que no está en debate es que esos principios van a estar siempre a salvo. Es decir, utilizaremos aquellos mecanismos, instrumentos que quepan dentro de nuestro diseño. No es que nosotros nos vamos a insertar en el diseño de otro. Nosotros utilizaremos, en el buen sentido de la palabra, aquellas cosas que sean instrumentos para un proceso ciudadano. Porque esto no es un proceso electoral normal como el que vendrá después, y esperemos que sea con todas las garantías, etc., de la elección presidencial. Es un proceso ciudadano. Ahora, el que sea proceso ciudadano no quiere decir que tú no puedas utilizar un centro electoral como instituciones educativas que se utilice también en otros procesos electorales. Pero siempre va a tener la impronta ciudadana, de esa soberanía ciudadana que define sus condiciones, que define su primaria. Y, pues, siempre protegiendo la identidad del elector. Eso, digamos, absolutamente tiene que estar siempre protegida la identidad del elector. Y nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades que no haremos menos de lo que se hizo en el 2012 para proteger la identidad de los electores. Yo creo que todo lo que usted nos está diciendo es de una importancia absoluta. Pero también quiero preguntar y darlo por sentado. Aquí y ahora, definido, no hay nada. No, no hay definido nada. Lo que hay definido es que consideramos muy importante en los centros de votación. Y yo lo decía en el discurso que anunciamos la fecha de la primaria. Yo ahí lo dije. La exigencia de los centros de votación la estamos haciendo, la vamos a hacer. Y ese es el puente que ha llevado, ha permitido presentar esta solicitud al Consejo Nacional Electoral. Son los centros de votación junto con las jornadas de actualización del registro electoral. Claro, luego allí instalada ya la comisión, ahí sí va a haber un debate. Ahí sí va a haber un debate sobre la base de las definiciones que nosotros ya empezamos a hacer en la Comisión Nacional de Primaria. Pero que la comisión no ha autorizado todavía que esto lo hagamos público. Pero ya estamos en ese debate de las definiciones de lo que pueda suceder allí, en ese centro de votación. Si tenemos esta posibilidad, no solamente esta posibilidad, sino si tenemos la posibilidad de ejercer ese derecho. Porque nosotros lo consideramos un derecho nuestro. Porque está en la Constitución. Son derechos políticos de participación. Si por alguna razón no se puede, si no podemos utilizar el centro de votación con esas definiciones que nosotros hagamos del sistema de votación que allí va a ocurrir, tendríamos que entonces también plantearnos el escenario autogestionado, en el cual hay que buscar los espacios públicos, o centros comerciales, o locales, o otras modalidades, para organizarlo. Y en el caso del voto en el exterior, sería de manera autogestionada. Ahí sí no hay ninguna duda que en el voto en el exterior.